Hola a todos, bienvenidos a nuestro viernes de cápsulas. El día de hoy les voy a hablar de esta serie que estrenó Apple TV que se llama We Crushed, que habla de cómo este matrimonio un hombre y una mujer, estas dos personas montaron esta compañía que se llama We Worked, en donde la gente, ya saben, se echaba sus tragos y rentaba una oficina virtual y ahí hacía negocios y que ellos la montaron con la ilusión de que todo mundo pues hasta encontrara el amor de su vida ahí, ¿no? Aparte de echarse unos tragos y tener compis con los cuales jalar para todos lados. Esa era la misión y eso fue. Hasta ahorita no les puedo contar un poquito más porque hasta ahí voy. Me ha gustado, es una serie que me gustaría recomendarles porque hasta el capítulo 2 pinta muy bien. Uno se da cuenta que hay gente, pues, vivilla, vivilla, gente que nada más anda buscando su bien para ellos mismos. Entonces nos ha gustado. ¿Y qué otra cosa me ha gustado? Que los productores son Anne Hathaway y Jared Leto. ¿Por qué? Porque ya viene una nueva generación de actores, una generación de jóvenes que viene empujando tan fuerte que ellos, pues, se han dado cuenta que si no se hacen sus propias fuentes de trabajo, no va a haber quien lo siga llamando. Así que se han convertido en productores y están buscando unas historias que le llamen la atención a la gente. También, otra cosa, historias que han salido de esto, esta novedad que en un programa anterior les comentaba Jonathan, los podcast. Estos podcast en donde la gente ha buscado temas que le llaman la atención al público. ¿Para qué? Para discutir temas que son, pues, del dominio público, pero que ellos están rescatando para que la gente diga, oye, qué interesante. Pues, este, al igual que el doctor muerte, esta de We Crush, al igual que el caso del doctor muerte, lo sacaron de podcast. ¿Por qué? Pues, están de moda y los actores se han dado cuenta que le llama la atención a la gente y han comenzado a producirlos. Así que, pues, es hora de comenzar todos a sacar nuestro podcast, porque ahí puede que te lo compren para sacar una película o una serie. Hagámoslo, chicos. Quien tenga unos buenos temas, unas buenas ideas, pues comience, que aquí puede estar su minita. Si tú, al igual que yo, fuiste niño en los noventas, entonces seguramente ubicarás perfecto a estos tres irreverentes hermanos, los cuales han regresado de manera exitosa con su reboot de la gustada serie animada que los catapultara directo a los cuernos de la luna a finales de los noventas. Efectivamente, estoy hablando de Jaco, Waku y Dot, quienes están estrenando justo este mes la segunda temporada completa de esta divertida serie animada en exclusiva en HBO Max. Así que ya lo saben, fans de estos personajes y, por supuesto, de Pinky y Cerebro, no se pierdan este fin de semana de un buen maratón lleno de parodias, diversión, irreverencia y mucha animación al más puro estilo de Steven Spielberg. Animaniacs ya disponible la segunda temporada completa en HBO Max. Ojalá que a Alex Spacer le llegue un rayito de pus, digo, un rayito de luz, como cuando hacía esa bonita telenovela. Pues ahora anda mucho en la oscuridad, al parecer la fama ya se le subió y anda de un mírame y no me toques. Un fan que, por cierto, tiene millones por todo el mundo, se quejó de que el actor le negó una foto cuando se lo topó en un festival de música. Qué pesadito, qué alzadito, qué peladito resultó ser este actorcito de telenovelas. Ah, no, este actorcito de series, que es que ahora solo hace series. Ay, da lo mismo, actúa igual de mal. Perdón, actúa igual de... de... Ay, ya, sí, actúa igual de mal. Ay, mi Alex, sabemos que una estrella internacional como tú tiene que tener su espacio, sus momentos íntimos. Pero ¿para qué te vas a meter a un evento masivo, sabiendo que millones de personas morirían por una foto contigo? No seas cruel, no le rompas el corazón a esos millones de fans que sueñan con hablarte, con tocarte y hasta con besarte. Eso no se hace. Hasta le deberías aprender a tu exnovia, estar expósito, ella muy educada con la prensa mexicana. Ok, no. Hoy no voy a hablar de un libro, sino de un autor. Mi reto es recomendarte libros cortos, que te enganchen y con calidad literaria. Tu reto, que te animes a leer alguno. ¿Quieres inculcar el hábito de la lectura o la apreciación del arte de los niños? Estos libros te van a ayudar. Son los libros infantiles del escritor británico Anthony Brown. En los mismos, el protagonista es Willy, un pequeño chimpancé creativo e ingenioso. En los cuentos de Willy, Willy nos narra algunos cuentos donde él es el protagonista. Pero, ¿qué creen? Esos cuentos se parecen mucho a algunas historias de la literatura universal, como La Isla del Tesoro, El Mago de Oz, Peter Pan. El enigma es descubrir a cuál. En las pinturas de Willy, Willy ha decidido hacer unos cuadros, pero esos cuadros se parecen mucho a algunas pinturas del arte universal, como Van Gogh, Da Vinci, Frida Kahlo. El enigma es descubrir a cuál. No hay que tener conocimiento de las obras o de los libros a los que hace mención. De hecho, aquí en las pinturas de Willy hay una guía con las obras originales para que las podamos comparar. Esto ayuda a que tanto niños como adultos puedan aprender juntos. Son libros que recomiendo para niños de entre 5 a 8 años, aunque para la literatura infantil no hay edad. Y, sobre todo, un maestro de primaria también les puede ayudar. Los libros tienen alrededor de 10 páginas con textos realmente breves e ilustraciones bastante grandes. Y, sobre todo, las ilustraciones siempre esconden algo que no se ve a simple vista. Esto ayuda a que haya una interacción entre el niño y el libro. Bueno, si tienes hábito lector, compártelo con los niños. Si no tienes hábito lector, empieza a tenerlo a través de los niños. Pero te reto a que lo leas. Los libros infantiles de Anthony Brown. En Vísperas de Semana Santa, ofrece Netflix en su catálogo una película argentina que me permito recomendar para estos días de azueto. La cinta se titula Granizo y está protagonizada por el comediante Guillermo Franchella, a quien anteriormente vimos en la película Rudo y Curzi, así como en varias temporadas de la serie Ponea Franchella, que transmitía en México la cadena MBS. La trama es muy simple. Un meteorólogo de impecable trayectoria paga el costo de un error de egolatría profesional. Antes admirado y querido, ahora recibe el rechazo de un público que se siente afectado. Un incidente climático pondrá en jaque al personaje y le hará replantearse algunos aspectos de su vida personal y profesional. Y en el proceso, conoceremos aspectos de su vida y las razones que lo llevaron a saber del clima mucho más que cualquiera en el mundo. Para quienes gustamos del trabajo de Franchella, no hay novedad. Es muy él y eso es también una garantía de diversión, porque pocos actores tienen la simpatía natural del argentino. La cinta tiene algo de realismo mágico y hasta unos efectos especiales bastante bien logrados. Si usted no conoce a Franchella, dele una oportunidad y me dice que tal. ¡Holis! ¿Cómo están monstruos adorados de la vida y del amor? Yo soy la Rulos, los saludo desde El Capitalino. Pues les cuento que estoy trabajando y estoy viendo las notas, que esta semana Ocesa anunció con bombo y platillo, pues las novedades en cuanto a teatro. Resulta que la obra Defendiendo el Cavernícola, la cual es un monólogo que hacía César Bono, se detuvo un poco porque sabemos que estuvo muy malito, casi se nos iba. Afortunadamente ya está bien. Lo cierto que llevar un monólogo de hora y media es muy pesado. Pues obviamente él tendrá que recuperarse y a veces descansar entre funciones. ¿Y quién lo va a sustituir? Yo me imaginaba a un Ariel Miramontes, por ejemplo, que es muy chistoso y sí podría hacerlo. Es más, alguien de los Mascabrothers, que tienen gracia, porque pues está chistoso el personaje. Podrían hacerlo bien. Me gustaría. Ellos ya lo habían intentado con Sergio Mayer, sin embargo, pues no pasó nada. Porque Sergio Mayer, pues sirve para otras cosas, ¿verdad? Pero no precisamente para el teatro. Entonces no funcionó. Entonces ahora, ¿a quién mandaron a llamar? A Poncho Vera. ¿A quién? A Poncho Vera. Él era muy famoso por allá por los noventas, tuvo su auge, fue conductor mucho tiempo de la cadena Hexa y ahorita exactamente no sé qué está haciendo. Le perdí la pista. Pero bueno, Poncho Vera va a entrar en sustitución del señor César Bono. No sé a quién, pues se le ocurrió esta genial idea, de dónde lo sacaron, si no tenían más recursos, otros actores que pudieran dar la talla de esta magnitud. Que de por sí les voy a decir una cosa. El monólogo fue escrito entre el 88 y 91. Lo que quiere decir que ya lo rebasó el tiempo. Y si lo observan actualmente, ya está rebasado. Las parejas ya no son así, las mujeres ya no somos así. Entonces ya se escucha viejo, aunque chistoso, ya se comprende que ya no está actual. Tendrían que refrescarlo desde origen, pero como tendrían que hablar o arreglarlo directamente con quien tiene los derechos del monólogo, pues no pasa. Y luego meter a alguien tan serio como Poncho Vera, no se me antoja mucho. Pero si ustedes quieren verlo, él empieza sus funciones a partir de este fin de semana.